Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos por fin a un nuevo video, espero que estén súper bien y vamos a arrancar con la intro. Bueno, si vieron el título del video seguramente les llamó la atención, ya sea porque están por tomar esa medicación, la están tomando o les llamó la atención el título del video. Arranquemos por lo básico, ¿qué es el Rakutan? El Rakutan es una medicación que se utiliza generalmente, entre otras cosas, para tratar tipos de acné. Hay otros usos, pero bueno, yo les voy a hablar sobre mi experiencia usando Rakutan para el acné. Bueno, ¿qué pasó? 2020, pandemia, la pandemia nos afectó a todos y de diferentes formas. Yo me estaba por recibir, en ese momento cuando empezó la pandemia yo estaba con varios trabajos a la vez, entonces para mí fue como muy fuerte tener que encerrarme, los trabajos que tenía, el estar por recibirme, el estar todo el tiempo en mi casa encerrada y tener vecinos que sean muy ruidosos. Colapsé, exploté. Primero me dieron un tratamiento localizado con un gel, después me dieron unas pastillas, porque el Rakutan no es algo como un ibuprofeno que te tomás y se te va. Lleva unos pasos específicos para poder tomarlo, sobre todo si sos mujer, que ya les voy a estar contando. Nada, tratamos junto con mi dermatólogo otros tratamientos previos al Rakutan. Ninguno funcionó. Les voy a dejar acá una foto de mi cara y acá les voy a dejar otra, pero no hay más que eso. O sea, realmente me avergonzaba mucho cómo estaba mi cara. No me sentía yo, me miraba al espejo y decía menos mal que estoy encerrada porque realmente no estaba cómoda por cómo me veía. La verdad que fue una situación media estresante para mí. Nada, me afectó de esa forma. Bueno, el tema Rakutan. Uno no empieza a tomar Rakutan porque sí. Los que ya lo empezaron a tomar saben que es medio complejo. Tiene varias recetas archivadas en farmacia, no es una medicación de venta libre. Hay que hacerse estudios de sangre periódicamente para poder tomarlo. Y si sos mujer, periódicamente también te es de embarazo. Nada, empecé tomando de alguna cápsula por día. Es una medicación bastante costosa, por lo menos en el entonces que yo lo tomaba. Yo lo empecé a tomar encima en verano. Es más recomendable tomarlo en invierno porque no podés exponerte al sol, no podés tomar alcohol. Nada, tiene sus complejidades esta medicación. La realidad es que yo alcohol no tomo, así que no me importaba. Y sol tampoco tomo porque soy hipersensible de piel. Pero bueno, había que tener cuidados específicos. Sí, como por ejemplo usar mucho protector solar, no exponerse al sol bajo ningún punto de vista. Yo igualmente protector solar uso todos los días, pero bueno, tuve que intensificar un poco más el tema de ponerse protector solar cada dos horas y demás. Arranqué tomando en noviembre la medicación y lo tomé hasta abril-mayo del año pasado. O sea, empecé en noviembre del 2020, cuando ya no había otra cosa que hacer más que probar por el Rakutan. Y terminé tomarlo abril-mayo del 2021. Empecé con una cápsula y fui incrementando hasta seis cápsulas diarias. Algunos pensarán que es un montón. Es un montón. Todo esto siempre hablado con el médico, sí, no es que yo empecé a aumentar la dosis por mi cuenta. Así que por favor, siempre hablen con su médico. Pero bueno, mi cuerpo lo soportaba, sí notaba algunas cuestiones que no estaban buenas, pero lo soportaba. Cuestiones que no estaban buenas, o por lo menos que a mí me trajeron. Mucho olor a chivo. Chicos, naturalicemos el olor a chivo, pero esto era una locura, o sea, realmente era asqueroso. Yo nunca fui una persona de tener olor a chivo excesivo, o sea, sí, lógicamente, si hago ejercicio, vas a transpirar y vas a tener olor a chivo. Pero esto era, pero, no sé, a veces me pasaba de sentir una rafa y decía, ¿esto soy yo? Lo mismo con el olor a pata, chicos, asqueroso. O sea, asqueroso. Y eso que estaba en verano, cuando yo lo tomé principalmente, y no usaba muchas zapatillas. O sea, usaba más sandalios, botas, rarísimo. Eso me resultó muy raro. Después, otra cosa que me pasó, pero ya cuando fui incrementando la dosis, o sea, cuando tomaba uno, era todo muy severo. Y después, bueno, ya cuando empecé a tomar seis pastillas por día, ya el panorama era totalmente diferente. Se me secó todo, parecía literalmente una pasa de uva, estaba totalmente disecada. Pero se secaron las fosas nasales. Entonces se me hacían costras de sangre adentro de la nariz. Lo que nunca me había pasado. O sea, era muy doloroso. Porque yo sentía como en la pared de la nariz, sentía como algo duro y que me dolía. Y cuando lo sacaba, eran como tampones de sangre. Y ahí sí me empezaba a sangrar la nariz, pero era muy doloroso. Y después, una ventaja que noté, porque no todo es malo. Además de sacarme los granos, yo tengo el pelo muy graso. Y bueno, en esta oportunidad, el Rakutan me secó el pelo. Entonces, nada, yo me lavo el pelo todos los días. Nada, por ahí estaba un día así, me lo lavaba, un día no me lo lavaba. Y lo tenía impecable, pero impecable. Eso por ahí es lo que extraño un poquito del Rakutan. Hay una teoría de que cuando empezás a tomar Rakutan, al tiempo te brotás. Y después ya, como que empezás a bajar. Yo la verdad, ustedes vieron recién la foto de cómo estaba cuando empecé a tomar el Rakutan. Y no fue de un día para el otro que se me fue. Habré tardado un mes y medio hasta que empezó a bajar. Y como verán, mi piel ahora, nada que ver. O sea, nada que ver. Es un proceso que es largo. No esperen que sea mágico que empiezan a tomar una primera pastilla y ya, arte de magia, desaparece todo. Es un proceso que tienen que ser constantes y tienen que respetar el tratamiento. No tomando alcohol y no sobrepasando los límites de esta medicación. Porque es una medicación que no es algo fácil. Pero sin embargo, se puede tranquilamente. Otra de las desventajas que me estoy acordando ahora. Una situación muy tonta. Yo trabajaba en una inmobiliaria como community manager. Y en un momento, literalmente, fueron tres minutos que me quedé esperando en un edificio que justo daba el sol. Hasta que la persona bajó a abrirme. Fueron tres minutos, literal. Me hizo tan hipersensible el Rakutan en ese momento. Que se me había hecho acá como si fuese un moretón de la quemadura del sol. Pero literalmente fueron tres minutos y yo tenía puesto protector solar. Una locura. Eso sí me llamó la atención. Sí me dolía cada vez que me exponía el sol. Fue muy doloroso eso. Pero nada, yo también entiendo que estaba tomando una dosis alta. Como para que tengan en cuenta que yo estaba tomando el Rakutan de 20 miligramos. Y tomaba seis pastillas por día. Seis por dos, doce. Así que estaba tomando 120 gramos de medicación diaria. Era mucha medicación. Pero bueno, ya les digo. Tenía el ok de mi dermatólogo. Y yo sabía cuáles eran las contraindicaciones o cómo me sentía. Y dentro de todo bien. Ustedes leen el prospecto del Rakutan. Yo leo todos los prospectos principalmente antes de tomar una medicación. Se van a asustar un poco porque hay muchas contraindicaciones que ellos tienen que poner. Hablo de ellos en laboratorio. Pero no se preocupen que mientras ustedes se sientan bien. Y hablen con su médico. Y el médico los apoye y les dé el ok. Y los chequeos médicos les den bien. Bienvenido sea. Esa fue un poco mi experiencia tomando Rakutan. Espero que les haya gustado el video. Y les dejo dos videos más para que sigan viendo contenido del canal.